0 a 0, 9, monijeras. ¿Escuchaste? Sí. 0 a 0, 9, colecciones. ¿Lleven, amor? 9, 0 a 0, amor. Ah. ¡Ay! ¡No! 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 3 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 7 8 9 10 12 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16